¡Hola mis dos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje con ojos grandes. Así que bueno, ya saben que hoy utilizo mi primer este de Lure y el Wonder Matte que es de Lure también. Me gustan estos dos productos. Luego voy a estar aplicando un poco de corrector para iluminar un poco lo que es debajo de mis ojos. Ya que he estado como que un poquito ojerosa en estos días por mala noche. Así que vamos a estar aplicando nuestro corrector. Este es de Huda Beauty. Y luego vamos a estar utilizando el polvo fijador de Bisú. Lo voy a estar aplicando en toda la área de lo que es mi rostro. Pero voy a concentrar un poquito más el polvo debajo de los ojos donde he aplicado yo lo que es el corrector. Y también en las zonas que suelo sudar muchísimo más. Así que la verdad, como les había comentado ese día, después de ese día pues volví a utilizar el producto de Bisú. Y la verdad que les puedo decir, me encantó porque me gustó mucho como me dejó el rostro. También lo que me gustó más fue que el maquillaje lo tenía intacto. Bueno, después que hemos aplicado este polvo fijador de Bisú, nos vamos con el contorno. Ya saben que utilizo el piloncillo. Luego utilizo el tono toronja que es el rubor que la verdad me gusta muchísimo porque es un tono naranjita. Y la verdad es mi favorito. Vamos a estar utilizando la nueva paletita y vamos a utilizar este color que es como un color melón. Es un color muy lindo, la verdad muy sutil, muy bonito. Lo vamos a estar aplicando lo que es en el párpado móvil. Luego voy a tomar una sombra un poquito más oscura, es como un tono nude. Y lo vamos a aplicar de la mitad hacia afuera con las mismas brochas también de lo que viene en esta paleta. Y lo que me gusta es que no hay necesidad de que tengas muchas brochas como que para lograr hacer un look. Es lo que más me gustó a mí. Así que bueno, vamos a estar aplicando este color. Es muy lindo, la verdad los tonos que lleva esta paleta son muy sutiles. Y la verdad me gusta bastante. Luego tomamos esta otra sombra y la vamos a aplicar como para ponerlo así como que en el hueso. Lo que es en la cuenca y lo vamos a estar utilizando con la brochita más amplia. Esto lo vamos a hacer para poder difuminarlo. Ahora vamos a agarrar la sombra más clarita y la vamos a aplicar lo que es en el hueso de la ceja. Recuerda que a la hora de aplicar producto en el hueso de la ceja también tienes que retocar nuevamente el color. Porque a veces las sombras de abajo como que se aclaran un poquito por lo mismo que aplicamos el color en el hueso de la ceja. Así que solamente retocamos un poquito. Y luego voy a utilizar esta sombra que es un poco más oscura y la vamos a estar aplicando debajo de las pestañas inferiores. También me habían estado preguntando por mis lentes de contacto. Son de la marca TTDI y tienen el código KAWAIDOL1 si es que quieren algún descuento con los lentes de contacto. Estos lentes de contacto te pueden durar hasta un año o tres años o algo así tiene de estos lentes de contacto. Vamos a estar haciendo un delineado que nos va a ayudar a hacer los ojos más grandes. A mi me gusta hacer los delineados como que un poco alargados, como que más grandes porque de esa manera yo puedo lograr hacer mi ojo como que más, 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 más grandote. Y lo que sí vamos a hacer es jalarlo hacia abajo, llevarlo hacia las pestañas inferiores. Luego nos vamos con lo que es las pestañas postizas. Estas son de Cristina y son las Kimo Lashes. Y tienen también código de descuento KAWAIDOL1. Luego vamos a utilizar un lápiz blanco que nos va a ayudar completamente a tener los ojos grandes. Puedes utilizar también un poquito de corrector con una brochita chiquitita y lo puedes aplicar también en la línea del agua. Pero sí te recomiendo un corrector que no sea tan, tan húmedo ni tan grasoso para que no te moleste los ojos. Luego vamos a utilizar este color que es como unas tonalidades rosas pero es bien brilloso. Y lo vamos a utilizar lo que es en el lagrimal para darle ese toque de luz que necesita nuestra mirada para lucir grande. Luego nos vamos con lo que es la máscara de pestañas. Esta máscara es de Maybelline. Recién la estoy probando ya como una, casi ya por dos semanas la estoy utilizando. Y ya luego les voy a estar haciendo un video sobre máscaras de pestañas porque no soy tan adicta pero tengo algunas que la verdad me han funcionado. Luego vamos con lo que es el iluminador. Este iluminador es de Huda y la verdad es muy bonito. Yo la verdad no tengo iluminadores como que favoritos o algo así porque la verdad todos me gustan. Vamos a utilizar en el arco de cupido, en la nariz, en las partes que tú deseas pues resaltar, ¿no? Y vamos con el labial. El labial les depende de cada una porque tal vez quieras utilizar un labial oscuro, un labial más claro, un gloss, como gustes. Y bueno, este maquillaje lo usé para el mesecito de mi bebé. Ya saben que mi bebé ya cumplió un mes de nacido. Así que la verdad pasó muy rápido el tiempo. Y este maquillaje fue el que realicé para ese momento. Así que bueno, mis dolls, nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado este maquillaje que fue más sencillo porque la verdad no me está dando mucho tiempo. Pero igual estoy aquí sin abandonarlos. Así que nos vemos, mis dolls. Y cuídense mucho y no te olvides de darle a la manito arriba y suscribirte al canal. Bye, bye.